es estudiarla con detenimiento, con rigurosidad. Pero hay unas medidas que tan pronto uno pasa un par de páginas de la exposición de motivos ya levantan banderas con rigurosidad. Pero hay unas medidas que tan pronto uno pasa un par de páginas de la exposición de motivos ya levantan banderas con rigurosidad. Y uno sabe que tiene que levantar banderas de preocupación. Porque todas las medidas que han estado dirigidas, ya sea para la llamada reforma laboral, para el empleador único, para la liberalización de la privatización, todas están enmarcadas por alguna manera en el World Economic Forum. Nadie sabe cómo ni cuándo. Aquí tenemos un ejemplo en donde se habla de la competitividad que requiere tener Puerto Rico ante las limitaciones económicas que enfrentamos como pueblo. Esa es una aseveración justa y razonable. Pero, por ejemplo, el proyecto no dice que la Junta de Planificación ha certificado que en los últimos seis años en Puerto Rico se han autorizado 4.000 permisos de construcción. Es decir, aquí no hay un problema de obstaculización para la construcción en el país. Eso no lo cita la exposición de motivos. No explica la exposición de motivos cómo es que también en tantas otras medidas que se han aprobado en el pasado que dicen ser el motor para el problema económico que enfrenta el país, que es real. Una década de recesión económica que enfrentamos como pueblo. Pero no hay un estudio de impacto económico con respecto a cómo esta liberalización con la otorgación de permisos realmente con números, no con aspiraciones, no con deseos, con números, con aritmética, que podamos medir si en efecto lo que estamos aprobando va a tener el efecto deseado. Lo que sí podemos anticipar del proyecto es de su contenido cómo limita grandemente los derechos de participación y acceso en los tribunales. Ya de eso no estamos hablando de teorización. El proyecto dispone una serie de multas administrativas que se pueden imponer por parte de este proyecto desde 50 mil dólares hasta 100 mil dólares y en la página 110 se dispone que las multas administrativas que por esta ley se imponen serán también de aplicabilidad a aquella persona que obstruya límite, paralice o invada sin autoridad de ley una actividad de construcción o uso autorizado. Es decir, personas que están en proceso de impugnar lo que pueden ser eventos atropellados de construcción que han ocurrido en este país y que luego se desenmascara que en efecto se hicieron en violación de reglamentación después de haber destruido y removido en donde las comunidades se movilizan para generar conciencia los pueden multar como individuos si entran a los terrenos como parte de un ejercicio de protesta aun cuando sea pacíficamente de hasta 100 mil dólares. Eso lo dice el proyecto. Eso no es teoría. Eso es una consecuencia directa del proyecto. Sobre el acceso a la información que destacó el portavoz Río el proyecto dispone que contrario a como está actualmente el ordenamiento que permite un acceso del público mediante el sistema de información integrado de permiso ahora la ciudadanía tendrá acceso a toda información no confidencial. Pero el proyecto no define que es información confidencial así que recaerá en la discreción de la nueva agencia creada que es y que no es confidencial. Así que sí se limita el acceso que actualmente no tiene tal caracterización. En tercer lugar quien cuestione en los tribunales algún permiso otorgado o algún desembolso con respecto a lo que pueda ser eventos de construcción o su impacto ambiental si pierde en los tribunales el proyecto dice que tendrá que pagar los honorarios de abogados de la otra parte. ¿Y qué abogados se buscan los grandes desarrolladores? No es el licenciado Pérez Rivera de la esquina Betances en Caguas allí en el pueblo no son grandes bufetes de abogados corporativos así que los honorarios que tienen que pagar las comunidades cuando quieran impugnar permiso a un ejercicio razonable o negocios pequeños medianos que quieran impugnar que se les quiera sembrar al frente una mega tienda que los va a dejar sin empleo tienen que también saber que tienen el riesgo no solo de perder de que si pierden le tienen que pagar el bufete al poderoso a la mega empresa a la gran corporación que viene a establecerse para desplazarlo así que son sistemas penalizantes además de eso señora presidenta sobre los temas relacionados a lo que tiene que ver con las funciones de la junta de planificación quedan desmanteladas es decir esta nueva esta nueva estructura desplaza lo que es un criterio especializado y permite que sea desplazado ese peritaje por el llamado interés al desarrollo siempre sembrando cemento aquí cuando deberíamos estar es protegiendo el evitar el desparramamiento urbano vicioso y estimular otro tipo de desarrollo en la construcción ya sea incluso áreas impactadas en términos urbanos de nuevo la amenaza de quien impugne y no solo es quien impugne es que no puedes impugnar como ahora ahora el sistema permite que un impugne una vez sea notificado sobre el proyecto que se pretende desarrollar aquí dice que se tiene que impugnar una vez termine ese proceso y la oficina de gerencia de permisos lo autoriza ya al final en la última etapa es que usted puede impugnarlo después de que todo el estado sea movido para autorizar un permiso entonces es que la ciudadanía lo puede impugnar y en ocasiones si tiene éxito en los tribunales todos los recursos económicos todos los recursos humanos todos los empleados que se utilizaron va a haber botado dinero el estado porque si se impugna exitosamente entonces todo ese trabajo sirvió para nada si se hubiese podido impugnar desde el inicio es decir señora presidenta me parece a mí que socolor como muchas otras medidas de pretender estimular una economía que sí está en su décimo año de contracción económica ya para su año 12 11 perdón en donde necesitamos instrumentos este no es el instrumento que se necesita al contrario es un pretexto para aquellos mismos que se beneficiaron con una reforma laboral que liberaliza las condiciones laborales del sector privado que ahora también van a tener expedita la construcción de megatiendas sin tener que dar cuenta con un sistema de impunidad y protección frente al pequeño y mediano comerciante que va a tener la pesada carga y la amenaza de que se impugna permisos si los protesta aunque sea pacíficamente lo penalizan económicamente lo empobrecen aún más desestimula la participación ciudadana y al final del camino señora presidenta en el fondo hace seis años los últimos seis años aquí se han otorgado permisos para 4 mil construcciones no hay un problema de construcción en el país en términos de permiso si hay un problema de abuso de siembra de cemento y tenemos que actuar responsablemente en una isla territorialmente limitada que debe proteger sus sectores no solo de pequeños y medianos comerciantes sino sus recursos naturales y ambientales así que señora presidenta a este proyecto hable de votarle en contra muchas gracias la leyenda y la leyenda es que le sea en contra Gracias por ver el video.